Compadre Chichi Quintero y Miguel Pino Maldita de Toro Gil, me está matando el guayabo Maldita de Toro Gil, me está matando el guayabo Y si tú no te apiadas de mí, yo me perderé en el trago Y si tú no te apiadas de mí, yo me perderé en el trago Mono Quintero, el poeta pintor Dicen que la hierba buena es una planta que cura Dicen que la hierba buena, ay hombre, es una planta que cura Yo he tomado bastante de ella y sigo con mi amargura Yo he tomado bastante de ella y sigo con mi amargura Música Doctores Campo Elías Cabello y Harold Daza con aprecio Música 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 Mática de toro y que curas tantos dolores Por qué no te apiadas de mí y curas mis insabores Ay, por qué no te apiadas de mí y curas mis insabores Edén Urbay y Jesuán Marulanga Así es como es ¡Gracias!